hola 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 ciudadanos de ciudad gótica saludos les habla el príncipe payaso del crimen vamos porque tan serios porque esas caras tan largas tengo justo lo que necesitan que les parece si me acompañan este jueves 30 de julio a las 8 de la noche en comfort talk con estos muchachones peludos rom nick duke keita y usi para festejar mis 80 años de risas nos vemos pronto